Otra noche solo pensando en un piano triste Se me fueron las ideas, ya no sé ni qué decírtela Yo voy a caer cual gotas de mi vida hechas pedazos Golpeando mi frente, recordando mis fracasos Otro día más, desde velo donde se cae mi cielo Donde las paredes gritan y mi alma de en silencio La vida dando más tinta para otro necio Si quiero escribir, tengo que sufrir, ese es el precio inicial Ya no sé ni qué más pensar, ya no sé si mi pesar Pueda aguantar tantas mentiras que son de verdad De cierta forma no puedo recapacitar Pero en total la vida es una mierda Y entendí que no soy nadie especial Solo otro chico que le gusta la poesía Y hace de ella su aburrimiento Contando lo poco que siento Viendo como se lo llevo al viento Todas las promesas de papel y de cemento Más excusas para evitar el estoy mal Solo me invento, si intenté volar Pero recordé que no soy nadie que quise amar Pero el sentimiento se lo llevo y la heredan Solo recordar que algún día para alguien fui algo Ahora no soy nada, es la misma nada En la que ahora caigo Ya no salgo como antes, tan fácil No, mejor ahora me quedo Sabiendo que muero por otro Y ellos por mí no mueven un dedo Ya es al pedo, pero solo soy un cero Mirando en este tintero donde quise ser uno Dijeron que me iban a llamar Pura mentira Pero a lo mejor soy yo el que estuve mal Ese maldito día fui demasiado bueno Por personas que ni me querían Solo me usaron como su maioneta Y la que juzgó con mi amor Me dejó solo con mi letra Y este maldito dolor creyendo en mi ilusión En mi mentira creada para salir Solo palabras malogradas que no me dejan vivir Y aprendí que hasta la persona más preciada Te puede mentir Pero ya ni me preocupo Por esos tipos ahora me toca salir Seguir para adelante Ser constante Y si me caigo me levanto Tal y como lo hice antes O sea pé O sea pé Yo estoy 물어보�ktelo Te amaban Solo palabras Uar